Hola, 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 hola Hay tierra de mi alma, de noche y de día Mi mente, mi mente Tan bello, tan viva, tan fuerte y querida Que no te quiero 14 de la fe mi cumpleaños feliz Yo no quiero Para terminar todo en este programa Una preguntita rápida voy a preguntar ¿Te gustaría tener un marido con Mauricio de Veran? No, ¿por qué? No, depende Bueno, pues en que sigue En que no ¿Pero por qué? Imagina que está corriendo todo levels No No Mauricio Todo el tiempo que la pasa Se acerpecó ¿Sabes que se ha traído el chido o no? Nada más cuando estoy despierto No Hay algún día que habla es en serio Pero también y le haces tus chascarrillos a los tres series, ¿por qué no? ¿A que vas a pintar el recuerdo, por ejemplo? Firmando un trato y dije, no, bueno, perdónenme que haya otra firma, ¿eh? No quiero que te acuerdes, trato. No quiero que mi mujer es feliz. No, gracias. No, mi mujer es feliz, pues, tú pregúntales a las mujeres si prefieren un hombre que las haga reír o un galán, no hay que... Yo creo que es algo de ser de los que candil de la calle y oscuridad en su casa. No, me vas a gustar tu mujer. No, me vas a estar haciendo un chiste, le digo, lo he hecho. Y cuando te ponen los cuenos también te ríes, ¿no? Eso también no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, también, claro, de los oprimidos. No te agarra cachotadas, tú me dices, tú, de los orgános son mejor con risa, pero tú eres más. Bueno, ya nos dijimos de eso. ¿Está en un libro, se dice, ríes orgando? Ah, orgando. ¿Orgando sí se dice? Bueno, Jesús Brenda de Coitla dice, Adriana, tienes el sentimiento, a favor, de pie. ¿Cómo es Adriana? Adriana, tienes el sentimiento, a favor, de pie. Felicidades para Vicky Rufo y para el señor Juan de Mauricio. Gracias. Fernanda Zamorio de Valle Escondido, al pueblo. Qué buen programa, están muy amenos. Felicidades a todos. Marcela Barajas de Valle de Aralbares. Ariana, ¿ya no vas a regresar a la tele en algún programa? Sí, ahorita estamos en pláticas para conducir un programa de variedades y bueno, pues esto ya ha sido en el del año pasado. Espero que se concrete este año. ¿Hay que hacer falta el programa de esas? Sí. Mi agarrupa de Vizquilucan. Ariana, tomando saludos. Muchas gracias. Lupita Guillén de Veracruz, saludos a todos, tus invitados están muy entretenidos, el programa. Muchas gracias. Con Mauricio, con Vicky, que no deja de reírse, y con Ariana cantando, digo yo, estilo antiga de la denuncia no carranza, Mauricio. Qué placer escucharlo con Alfredo. Me estoy divirtiendo mucho. Gracias, ¿sabes? Muchas gracias. Pero a mí no me ha hecho ninguna broma. Daniela Peña, con chatón y perfilla, con el señor, ¿qué? ¿Tampán? No. Tampín Iglesias. Tampín Iglesias. Está muy buena. ¿Hace cuánto fue eso? Tampín Iglesias, hace como 20 años. ¿Tampín Iglesias? ¿Esta batalla, me supongo, a esta época, ¿vale? ¿O a esta igualita? No, ahorita la batalla. Sí, acá. Sí, acá. El peronicio guzmán de Coyoacán, Mauricio, eso es muy agradable porque está tan... ¿Qué? Tan alejado de la tele. Alejado de la tele. Ah, porque me dice que es mire. No, se vean los palucetas, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy dejando de la tele. ¿Qué? Yo vengo al teatro y ahora se han puesto muy pesados los de la televisión, que si haces teatro y ya no puedes hacer telenovelas. Y la barra cómica la han quitado, entonces tienen un gran sentido del humor, del humor los de la televisión. Estas hacen muchas bromas. Termina dormidos de Romero Rubio, dice Victoria, eres una excelente actriz, ¿cuándo te vamos a ver en las telenovelas? Hay buenos periodos, si Dios... Hay repeticiones, ahorita van a repetir una de Victoria en el canal 214 de Telemundo. Así es. La están anunciando. Ven a mi lugar. ¡Victoria! ¡Ay, Victoria! ¡Ay, Victoria! ¿Qué es la mano dijiste? 200 que te salve. Es que no puedes estar y tranquila. No tienes amor, y yo. Pues no me salgas con Victoria. La Victoria es nuestra. ¿Qué es la situación en Mauricio? Tengo dos. Es un notificio riendo, pero... Riendo no, pero son... No, los hicimos con un trabajito, tengo dos que son Claudio y Alejandro y son humoristas, los dos. ¿Cómo lo hacen? En la tiquita. La dios, sí, trabaja ahí en televisión, es en hazme reír, trabajó, oye, está el sábado, o sea, no, y... Y además es muy parecido a ti. Parecido a ti. ¿Parecido a ti? ¿Qué es lo que es lo que es mi papá? Espero que sea. Porque ahí te lo viene y te lo siga mejor, ¿eh? Porque ahí lo tienen en la tele. En la tele, bueno, yo estuve mucho tiempo en la tele hasta que me descubrieron y ya me sacó. Ya lo hice más serio, ya lo hice más serio un ratito. Ok. Rey de Los Ángeles, California, saludos para Vicky Rufo. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Y yo, bueno, yo... Y yo, bueno, yo... Y yo, bueno, yo... Y yo soy Natanzo de la Polonia del Valle al Fuego. Qué buen programa de hoy. Nos estamos divirtiendo mucho también. Te mando saludos a Ariana y a Vicky y a Don Mauricio. Gracias. Igual. A ver si mandan más. Les vamos a decirles desde el teléfono. ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, tú querías por amor. Se llama la obra y los esperamos. Digo que... ¿Tú querías por amor? Los esperamos el jueves 15 en Córdoba. El 16 en Canzacuantos y el 17 en Calata, Veracruz. Si quieren oírme, caben, vayan. Yo también la vamos a hacer. ¿Quieres un ventilador portátil? Porque el calor es... Sí. Ah, mucho calor. Mucho calor. En Canzacuantos, creo que está correcta. No hay tanto. Yo no soy yo en Canzacuantos. Yo voy a cuidar... Todo. Todo. Ay, no. Y mejor amiga, te voy a cuidar mucho. Ay, bueno. Está bien. Que es muy... La cuidaré, la cuidaré, sí. Claro. La ventilaré, sobre todo. Eso les digo a un ventilador, si la reciben ellos, que paran. Bueno, ya. El viernes están en Cochacuantos. El sábado... Estamos en Jalapa. Jalapa de la... Y de veras estamos en Córdoba. El martes... El martes estamos aquí. En Querétaro. Ah, en Querétaro, hemos dicho, de veras. El martes... El martes 27 estamos en Querétaro. ¿Quién es el mismo? Ya. Estamos aquí. Oye, el martes 27 en Querétaro. De veras... El sábado, ¿sabes? Estamos en... Matamoros. El sábado, ¿cuál estábamos? Estamos en Maca... La grasa la hacemos en inglés. Vamos a tomar en Wikicata. Al martes, ¿cuál es el Sky? Vale, claro. Por favor. En Espana. En Espana. En el té jala están por las cerejas, mauricholitas. En el té jala, chico. El sábado, chico. Muy bien, bueno pues a todos ustedes amigos y amigas de toda la república y de los Estados Unidos Los que vivan cerca de Macaron se pueden acercar para que se diviertan con esta obra Con el elenco de Victoria Rufo, Mauricio Herrera, Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, Duker Marcos y Mauricio Aspen Es un eventazo que se van a divertir muchísimo Todos los que puedan llegar, ¿en qué trato van a estar en Macaron? No, no, no ¿Entonces es una página para que la gente se metan y adiós? Sí, es una página de los que querías por amor ¿Tú querías por amor? Alguien se meten, están todas las fechas y los teatros y los teatros y los teatros No, no es cierto 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 No, 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 no Estoy mechizando contigo Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Se acabó el tiempo Amén Amén Corazón romántico Yo te amo Amame después Pero muchas gracias Pero te veo antes de octubre Mucho antes Mucho antes de octubre Para que nos vengas a cantar al oído Muchas gracias Igualmente para mi acción Y aunque no nos venga Yo te tengo mi corazón Yo también Desde el primer día que tú me cantaste el color de pelo rojo Bueno ¡Oh! ¡Ay, qué rico! ¿A ti qué te he hecho? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, los invitamos al teatro! A ver, tú querías por amor. ¡Y besos al fuego! ¡Te quiero! ¡Tú sabes que te quiero! ¡Ya te amo! ¡Muy amable! ¡Mira que soy yo estoy! ¡Le das un beso a tu mujer! ¡Te das un beso a tu padre! ¡Te das un beso a tu madre! ¡Gracias, Maurita! ¡Se las da un beso a nosotros! ¡Y Ginny Barra! ¡Hace dos minutos! ¡Pasa en la vida! ¡Oiga, yo los espero que vengan para cuando se vayan a ir a la conversación! ¡Se llaman! ¡Y ya lo único que parece a decirlo! ¡Gracias, ¿cómo se llama? ¿De Lima? ¡Eh, eh, este... ¡Miguelito, Miguelito, Miguelito! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Miguelito, Miguelito! ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Lo único que les deseo es que la pasen bien a todos y cada uno de ustedes vayan al teatro y ver el santo con esta obra!